Ahora pues vámonos con más música que damos y que vieras para que el tiempo, el tiempo nos come Nos quedan dos números más y viene la presencia del villanote del sabor Yo sé que te he fallado Solo dime, que es lo que debo de hacer Para no perder tu amor Hoy vamos a presentar lo más nuevo de las estrellas de la cumbia Pero necesito ayuda del verbo, del sonido que aún mantiene la corona en Nueva York Vamos a bailar este número para dedicárselo a toda la banda de Brooklyn La banda del Bronx, Nueva York, para videos del kilo, filmaciones, ventura Inicie con dos amores Inicie con dos amores Vamos a bailar, vamos a soñar Hoy el Junior Ben les la banda va a alterar Vamos a bailar, vamos a soñar Hoy el Junior Ben les la banda va a alterar Dice Ahí Freddy Aguilar El Dreamer Y vamos a ponerle más amor Más amor Más amor Y más amor Vamos a bailar el tema que ya escuchaste, es un sonido famoso Hoy lo vas a bailar y disfrutar a la manera del famoso Junior Ben les Con la mano arriba si eres victorioso Con la mano arriba si eres victoriosa Ese le es sabor, sabor, sabor El famoso Dorado Hall Hans Leila Esa noche, gracias Todo amor arriba con el que le ponen más sabor Más sabor Más sabor Más sabor Desde Queen salimos Al bro y llegamos Puros belicones Puros belicones Puros belicones Lo desea que oramos Venga para el Kevin El Donnie Go, 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 go Y se brilla Y toda la banda Así Gigante Freddy Aguilar Con el sabor El Dreamer El famoso Traviasos El maldito Tigre Chucky Sobroso Venga para el Stevie El Choco Puros belicones Puros belicones Puros belicones Que son Cien por ciento Quintante Menos ricos A huevo A huevo El sopo le dijo a la rana Ya llegó Todo la familia Dorado Todo la familia Dorado Sombrano Apoyaron sonidos famosos El sembra pati sombrano Alejandro Dorado sombrano El ratón Ese traidor de smart La doble Que, que, que Ese Callejas Hacia Proctua Nueva York Tampoco el dolor Donde la banda que es Puro famosa La verga Copa Y siempre siento Que ya te A huevo Dice Al diablo No le tengo miedo Ni mucho menos A la muerte Porque son Bitches cuadrón Hasta la muerte En tu bitch El hueso Junio Perrico Maris Sol Por el alma Venga para coyotes Morty Power Ese capo Hasta la ropa Se ha aparecido Todo la palita Rosa Loya Dice Miente el sonido Twist Miente el sonido Twist Corazón Un éxito Un éxito de la televisión Memes Sí señor Escúchala Por no darte Tanto amor Que bailen las luces Sonido Bronx Que suelen Y los reyes del imperio Corazón inestresido Oye Todos los fantásticos de Nueva York Ese maldito gris A mis rosas Oye mi amor Me siento solo Mi corazón Es como de no tener alcohol Eres la vida Que yo deseo en ese amor Oye Suáltame la llena Hermentes Hermentes Este es el avión El amor Hay tiburones Todos deben grandes Fantásticos Nueva York Llegó el gris Dice Anthony Rosas Sobre ahí Esa marita Échale Junior Que suele Vamos a bailar Vamos a enseñar Oye el Junior Mendes La banda va a cerrar Vamos a bailar Vamos a enseñar Oye el Junior Mendes La banda va a cerrar Y dice Entre bailes Y cotorreo Venimos a dejar en claro Todos los Puros venenosos Puros venenosos Esto lo dice El famoso ángel De Brooklyn Venga para el jefe Eric El flaco Dito Ese predito Jerry Brian Ese ángel de Brooklyn El Kevin Ese maravilla El tipo I.C. Y todos los Todos los venenosos Ese Venga para Blanca Y Vena Esa Giselle La Sherly Esa Kimberly Venga para La Chicana Vicky La Mirada La Leona Dense Venenosa María La Yoce La Yoce La Yoce La Yoce Puro venenosos Puro venenosos Que son Cien por ciento Gigante A ver Entre subidas Y bajadas Ya te lo sabes Sonido twist Y sonido gigante Puros misteriosos Puros misteriosos En la cumbia Anunciado Se llegaba Rey de Reyes El Tilo El Mero Venga para Mis Seriosos Ese El Chapo Ese Tony Teco Leo Blanco Chucho Ese Obror El Tóquer Lacón Ose Colloso El Tremendo Miguel Ese Jason JP Venga para Mis Blancas La Chiquita Y todos los que faltaron Con quien De Conado De Conado Aquí en Nueva York En la izquierda Somos Puro Mafiosote Puro Mafiosote Puro Mafiosote Mafiosote es el sabor Venga para el Mero Mero Mafioso Envidioso El Lobo Jesús El Maldito Duane Nelly Chamaco José Es el Oro Chucky Meli Flaco La Ali El famoso Miguel El Uno Es la Bili La Blanca Dalia Nati Chiquita La Maviosa Dani Venga para Dani Venga para Dani Venga para Dani No hay que tener más Yeah 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 Entre sus vidas y bajadas Pase lo que pase Siempre seremos Fantásticos Todos los Fantásticos De Nueva York Aquí andamos Con la Fan 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 Fantásticos De Nueva York Venga para Siguiendo Quiz El Maldito Chris Chino Alex Ese desmarroso Chris Ese Anthony Rosas El Maldito Che 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 La famosa Lupe Barriza Rosas Yacilin Rosas Ese Anthony La Pichet Siempre Para siempre Y puro fantástico Puro fantástico Siempre con Yeah Yeah No merezco Tu pedón Sobroso Ni No No Por razón La edad Ni La altura Raza Loca Los que Controla Y a los Demás A la basura Esto le dice Escuadrón Pachitos La banda Más chingona De Brooklyn Barrio Siempre Parados Atentamente El Perico Y toda la banda De la Raza Loca La banda Brighton Beach Si señor Por favor Escuadrón